El viernes, antes de entrevistarle, antes de la cita en las urnas, ellos estaban convencidos de que la estrategia le había salido bien. Es verdad que se habla que solo son 40.000 votos, pero hay que decir que todos los partidos perden votos porque ha habido mucha más abstención y que el PSOE consigue aumentar su fuerza. Sí, pero cuando hablábamos del efecto Illa, imaginábamos que iba a arrasar, como arrasó Inés Arrimadas hace cuatro años, con 1.100.000 votos, no con 640.000 más que IZ. Lo que pasa es que la extensión ha sido muy grande y, por tanto, yo creo que no sirven contar en votos ni hacer comparaciones con votos. Creo que es evidente que a Iván Redondo, a Moncloal, ha salido perfecta la jugada, ha legitimado a Salvador Illa, que estaba muy cuestionado por algunos sectores por el papel de la pandemia, y desde luego abre un tiempo en Cataluña en el que yo considero que Illa va a hacer oposición, va a estar en el foco mediático y puede coger y crear un proyecto a medio plazo. Esa es la pregunta, ¿con quién va a crear ese proyecto? No, yo creo que... ¿Con Esquerra Republicana y Podemos? ¿Le van a dejar los independentistas? Yo creo que está claro que el próximo presidente va a ser de Esquerra Republicana, que Salvador Illa va a estar en la oposición, pero que seguramente sí que se abra un diálogo entre Cataluña y Madrid para intentar solucionar... O sea, usted da por hecho de que Salvador Illa no es presidente de la Generalitat. Seguro, seguro, y eso lo saben los propios socialistas catalanes. No hay nadie que intentarán presentarse a la investidura, que yo creo que fue uno de los errores hizo inesarrimadas, pero están convencidos de que es muy probable que... Pero Pedro Sánchez estará dispuesto a pagar el peaje que le pidan, ¿no? ¿Pero por qué? Hablar de indultos, de lo que haga falta, de mesas de negociación, de referéndums de autodeterminación... Yo creo que si se analizan los resultados de Cataluña, está claro que hay mucha gente, la mayoría de Cataluña, que quiere pasar página y que han...